Aniplex en su búsqueda de crear anime de manera eficiente que no sea 3D CGI, decidió comprar una empresa que es el futuro de la animación en 2D, llamada Live2D. Para los fans que piensan que el anime en 2D está desapareciendo, la buena noticia es que solo se está transformando en algo que se acomoda a las nuevas tecnologías. Live2D le da una nueva vida a las ilustraciones en 2D a través de un software que genera movimiento de animación para personajes estáticos y también en tiempo real. Aniplex está usando esta tecnología en sus producciones para mantener el típico estilo de anime en 2D que nos gusta tanto. Live2D ha sido utilizada para la producción comercial de contenido audiovisual de toda naturaleza incluyendo novelas visuales y juegos móviles. Ahora que Aniplex ha hecho de este software parte de su portafolio de producción de animación, el anime en 2D está evolucionando hacia un futuro donde será revelante para las producciones de Aniplex. Sony Group desde que reveló su plan para la conquista de la distribución de anime a nivel mundial, ha puesto a Aniplex como la empresa principal en la producción de anime en el objetivo de crear franquicias internacionales. Como tal, Aniplex es un miembro pleno de la Association of Japanese Animations AHA, donde tiene voz y voto para las estrategias que el anime tomará en un mundo donde el anime se está convirtiendo en un producto de gran demanda en el extranjero. La adquisición de Live2D se añade a otras adquisiciones claves de Aniplex que ayudarán al anime a continuar evolucionando. El 1 de octubre de 2018, Aniplex estableció Realto Entertainment, una filial responsable de la producción de video independiente y la concesión de licencias de contenido de video producido. El 1 de abril de 2020, Aniplex estableció Boundary, una filial centrada en 3D CGI con el productor de Aniplex Akira Shimizu como presidente de la compañía. A esto se suma dos estudios bajo Aniplex que tienen una gran reputación en el fandom del anime. A1 Pictures conocido por Sword Art Online y las dos primeras temporadas de 7 Deadly Sins. Cloverworks que fue una división de animación dentro de A1 Pictures y se convirtió en su propio estudio produciendo animes como My Dress Up Darling y The Promise Neverland. También se tiene que mencionar a Joen, que es una empresa productora de anime de alta calidad que une las fuerzas de Aniplex, Wit Studio, Cloverworks y Shueisha, brindando ambientes de trabajo de última generación para su personal creativo. Aunque la empresa Live2D no te suene familiar, seguramente has visto a muchas VTubers famosas creadas con el software de esta empresa. Estamos hablando especialmente de VTubers de la empresa Nichisanji y Hololife, por ejemplo populares VTubers como Gura y Pecora fueron desarrolladas con el software de Live2D. Pero este software no solo es utilizado para personajes VTubers, sino que también es útil para animar de manera más eficiente personajes en 2D. En el canal de YouTube de Live2D se pueden apreciar varios cortos animados que sirven como demostración de lo que es posible lograr de esta tecnología y es verdaderamente impresionante. Pero eso no es todo, Live2D también se utilizó en producciones de anime como Wotakoi Love is Heart for an Otaku. Este anime fue la primera vez que Aniplex utilizó este software y su más reciente implementación fue en la más reciente película de Mamoru Hosoda Bell. Esto debido a que Cloverworks, estudio de anime perteneciente a Aniplex, ayudó en la producción de esta película, convirtiéndose en un software de apoyo muy importante en la producción de anime, ya que ayuda a acelerar los tiempos de producción, manteniendo un alto nivel de animación. La aplicación de Live2D en el futuro no estará limitada solo para producir animes destinados a plataformas de streaming, sino también que se alineará a los objetivos de Sonic Group que buscará llevar al anime y sus fans al metaverso. Pero hasta que llegue ese día el estilo de anime en 2D continuará vigente y continuamente ajustándose a los cambios tecnológicos sin perder terreno al 3D CGI gracias a la visión de Aniplex. Si quieres enterarte de lo que Sonic Group tiene planeado para el anime este 2023, dale click al video en pantalla.